Hola, soy Margarita Rosa de Francisco y hoy me quiero dirigir a las mujeres. En particular a las mujeres madres trabajadoras del campo y de la ciudad que se parten todos los días en lomo para sacar adelante a sus hijos. A esas mujeres que cuidan la vida en medio de condiciones adversas como las que les ofrece Colombia. Yo quiero compartir con esas mujeres la esperanza de que su situación pueda mejorar con la propuesta de Francia Márquez y Gustavo Petro que para mí tiene tres puntos muy importantes. El primero es el reconocimiento de medio salario mínimo a las madres cabezas de hogar para que con eso puedan ayudarse en la crianza de los hijos. El segundo, la igualación de los salarios entre hombres y mujeres que es increíble que en pleno siglo XXI todavía sigan siendo superiores para los hombres en muchos escenarios. El tercero es el sistema integral de cuidado que va a apoyar a las mujeres que cuidan a sus hijos o a adultos mayores o a personas con discapacidad, personas enfermas. Es decir, labores que por lo general asumimos las mujeres aunque esto no debería ser así. Mujeres, el futuro de Colombia está en manos de nosotras, que somos el 52% de la ciudadanía. Yo creo que Francia Márquez y Gustavo están ofreciéndole a millones de mujeres la posibilidad de que tengan una mejor vida para ellas mismas y para sus familias. No permitamos que gobierne una persona que no tenga como prioridad un programa para mejorar las condiciones de la mujer trabajadora colombiana como sí lo tienen Francia y Gustavo Petro. Es más, gobernemos nosotras en cabeza de Francia Márquez, que es nuestra más fiable representante. Elijámola, votemos por ella el 19 de junio. ¿En qué idioma hay que decirlo? No queremos guerra, queremos paz. Y en Colombia, las mujeres ahora tenemos la palabra. No queremos guerra, queremos la espécie. No queremos hacer guerra. No queremos guerra, queremos晚arme. Gracias. Quiero Internet.